Antes de empezar con el vídeo de hoy, vamos a hablar un poco sobre el próximo informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sobre cientos de avistamientos inexplicables de OVNIs. La próxima investigación sobre posibles avistamientos de vida extraterrestre por el servicio de inteligencia, DGE. UU tiene a todo el mundo emocionado, pero el congresista Tim Borcher considera que sólo será otro, encubrimiento. El congresista afirma que los encargados de investigar la posibilidad de vida extraterrestre piensan que el público es demasiado ingenuo para ser consciente de la existencia de entidades extraterrestres. Se trata de poder. La mayoría de la gente cree que hay algo más ahí fuera. Simplemente no creen que la persona media pueda manejarlo, añadió. Pero aquí nos gustaría discrepar. El público tiene todo el derecho a saber lo que ocurre en su mundo. Un mundo que se maneja con el dinero de sus impuestos. Cuando ocurrió el incidente de Roosevelt, el público no se sumió en el caos. Hubo emoción, sí, un sentimiento de logro, o descubrimiento, si se quiere. El descubrimiento de vida extraterrestre no será sólo un logro para una organización, sino para toda la humanidad. Pero dicho esto, el gobierno tiene varios secretos que pueden justificarse hasta cierto punto, pero cuando ves una filmación como esta y tu mejor respuesta a ella es ilusión óptica, entonces estás subestimando gravemente a la gente común. Esperaremos a que el Servicio de Inteligencia Estadounidense presente el informe, hasta entonces, nuestra búsqueda continúa. Bienvenidos al Laboratorio 36, es hora de explorar. Situada en Gromlaque, en medio del árido desierto del sur de Nevada, el Área 51 es una instalación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que se ha hecho tristemente famosa por una. Supuesta conexión con objetos voladores no identificados, ovnis. Las teorías conspirativas que rodean la base sugieren que se utiliza para probar tecnología alienígena recuperada de supuestos lugares donde se estrellaron objetos, como el famoso de Eraswell, Nuevo México. Además, el hecho de que la base fuera secreta durante muchos años y siga siendo inaccesible para el público en general, tampoco ayuda a su reputación. Pero no estamos aquí para hablar de lo que es y de lo que no es. Hablaremos más bien de lo que se ha visto a su alrededor. Corre el año 1994 y nos encontramos en el campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, que proporciona a Estados Unidos un espacio de batalla flexible, realista y multidimensional para llevar a cabo pruebas de desarrollo de tácticas y entrenamiento avanzado en apoyo de sus intereses nacionales. Una estación de seguimiento de las fuerzas aéreas está acechando el espacio aéreo por encima de ella, cuando de repente, sus cámaras captan algo misterioso. El video, de 12 minutos de duración, capta rápidamente el interés de todo el mundo. Es alrededor de medianoche y se puede ver la luna causando el brillante destello de la lente. La nave parece tener una forma, una termodinámica y un origen indefinidos. Su movimiento es tan irregular que no se parece a ninguna tecnología que poseyéramos en su día. Lo fascinante es que el objeto no parece tener alas ni aspas ni nada que lo mantenga ligado al aire. ¿Es un globo meteorológico? ¿Un pájaro? ¿O alguna tecnología de los adversarios de los Estados Unidos? Normalmente, nos lo pensaríamos. Pero no olvidemos que este objeto está planeando directamente sobre el Área 51, uno de los lugares más vigilados de este planeta. Nada puede sobrevolar el Área 51, ya que ha sido reconocida como zona de exclusión aérea. Entonces, ¿qué es este objeto y por qué ha pillado por sorpresa a las autoridades? Háganoslo saber en los comentarios de abajo mientras pasamos al siguiente de la lista. Es marzo de 2004, el lugar, Campeche, México. Un plan de vigilancia mexicano está patrullando a lo largo del Golfo de México, llevando a cabo una vigilancia rutinaria contra el narcotráfico, cuando su cámara de infrarrojos capta algo extraño. 11 objetos voladores no identificados en los cielos del sur de Campeche. Parecían volar a una altitud de unos 11.500 pies. Cuando los aviones dejaron de seguir los objetos, desaparecieron, dijo. Un portavoz del Departamento de Defensa confirmó más tarde que la cinta fue filmada por miembros de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta la fecha, el gobierno mexicano no ha podido resolver el caso. Ya somos dos. El siguiente de la lista me pone la piel de gallina, no solo porque desaparece justo delante de nosotros, sino por la forma en que no deja rastro. Este es de julio de 2019. Buques militares estadounidenses están realizando ejercicios militares, cuando de repente sienten que algo les vigila, algo de origen desconocido. Las imágenes muestran un objeto esférico oscuro sobrevolando el océano visto a través de una cámara de infrarrojos por la noche. La esfera parece moverse rápidamente por la pantalla antes de detenerse y descender lentamente hacia el agua. Las imágenes se grabaron en un monitor situado en el Centro de Información de Combate del USS Omaha, y se puede oír a algunos militares comentando el objeto en el video. Había al menos 14 objetos sólidos de unos 2 metros de ancho, y se movían a velocidades variables entre 74 y 254 kilómetros por hora, según un informe de inteligencia. El Pentágono ha confirmado que el video es real y que está siendo revisado por la UEP Task Force. Pero lo que parece tan extraño de este incidente es que el objeto chapoteó en el agua y luego desapareció. El ejército estadounidense lanzó inmediatamente una búsqueda submarina en la zona, pero no encontró nada. No se encontraron restos. No se recuperó ninguna de las naves desconocidas. Sea lo que sea, parece temer eso que tienen la mayoría de los avistamientos de ovnis, la conexión con el agua. Según las estimaciones, el 75% de los avistamientos de ovnis ocurren cerca de un cuerpo de agua. En uno de nuestros videos anteriores, habíamos explicado que si estos ovnis realmente pertenecen a extraterrestres, entonces el agua podría ser la única cosa común entre nosotros y ellos, y por lo tanto, el agua hace el escondite perfecto si alguien estaba tratando de no mostrar su presencia. Esto se debe a que solo hemos explorado el 5% de nuestros océanos. Sabemos más de la superficie marciana que de nuestra agua. Y esta filmación que vamos a mostrarles, los dejará boquiabiertos. Porque no solo es el ovni más extraño captado hasta la fecha, sino que también muestra al objeto no identificado dividido en dos, en tiempo real, mientras se grababa. ¿Cómo puede algo volar por el aire a gran velocidad, atravesar el océano y dividirse en dos? Fue en abril de 2013. ¿El lugar? Aguadilla, Puerto Rico. La patrulla de aduanas y fronteras de Estados Unidos despegó para una misión rutinaria. Poco después, vieron una extraña luz que se dirigía hacia ellos. Tomado por sorpresa, el piloto enciende inmediatamente la cámara de imagen térmica. La cámara de un millón de dólares montada en el avión captó inmediatamente al culpable. Una esfera metálica, rozando el aire, mientras se mueve a una velocidad increíble. Luego, como si la trama se interpretara a sí misma como un cliché, el objeto se dirigió hacia el océano. Vamos a hacer un zoom y obtener una comprensión clara de lo que está pasando aquí. Podemos ver aquí que el objeto salpica hacia abajo y desaparece bajo el agua por una fracción de segundo. Y entonces, ocurre algo extraño. El objeto reaparece, pero dividido en dos. Veámoslo a cámara lenta. Después de permanecer en el aire durante algún tiempo, el objeto desapareció repentinamente, para no ser visto nunca más. Cuando los expertos revisaron las imágenes, descubrieron que las firmas térmicas del objeto no coinciden con nada que conozcamos. Globos, pájaros, drones o incluso una aeronave artificial fueron descartados, debido a las extrañas características del objeto. Fuera lo que fuera, concluyeron los expertos, no procedía de ningún lugar de la Tierra. Extraño, ¿verdad? Hemos visto muchas filmaciones de ovnis, pero ninguna como esta. ¿Imagina una raza alienígena que posea semejante tecnología, de qué más son capaces? ¿Y cuál es la posición de la NASA en todo esto? Bueno, para que lo sepáis, la NASA no está diciendo que estos misteriosos avistamientos sean pruebas de vida extraterrestre. El punto es que cualquiera que sea la verdad, los científicos deben ser capaces de perseguirla tan rigurosamente como cualquier otra pregunta. Sin que se cuestione su reputación o su cordura. Ya es hora de que dejemos de lado el tabú asociado a los avistamientos de ovnis. Porque, cuanto más se hable de los FANI, esperan científicos y militares más cerca estaremos de explicarlos y de mitigar cualquier riesgo que puedan plantear. ¿Qué opináis vosotros? Dejad vuestros comentarios a continuación y no olvidéis suscribiros a Orbit Más Allá del Azul. Gracias por ver el video.